Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, Presidenta. La verdad es que escucho a quienes me preceden en el uso de la palabra y no lo puedo creer, porque estamos viviendo una catástrofe social y económica como pocas veces se vio. No entiendo de qué hablan. Tenemos un presidente que cree o nos quiere hacer creer que lo votaron al grito de escuela austríaca, escuela austríaca. Quiero que me apliquen la teoría de Rothbard, por favor, por favor. Bueno, no. La verdad que no. Como muestra la marcha universitaria de hace unos días, no lo votaron por eso. Lo votaron después de años de frustración, de enojo con quienes venían gobernando. Entonces la primera pregunta que hay que hacerse en ese contexto, si partimos desde ahí, es si esta ley mejora o empeora esa catástrofe social y económica que estamos viviendo. Y la respuesta es dual. Para los de arriba, para el poder económico, la mejora. Le dan blanqueo, le crean un régimen especial como el RIGI, le bajan bienes personales. Para los de abajo, la empeora. Categóricamente. Categóricamente empeora la situación del pueblo trabajador. Por eso, en estas descripciones que se hacen, qué tiene y qué no tiene esta reforma, le cuento algunas de las cosas que le agregaron. Le agregaron la contrarreforma laboral, le agregaron la reforma previsional, le agregaron el cobro de ganancias, le agregaron un ataque furioso a los monotributistas, entre otras cosas. Por eso yo me pregunto también por qué les gusta tanto llamarla light. La verdad que han hecho una buena estrategia en vender esta ley. Una ley omnibus light. Para los de arriba es dulce y para los de abajo es heavy. The light no tiene nada. Yo le pondría reforma heavy contra el pueblo trabajador. Los gobernadores que veíamos recorrer los canales de televisión, compungidos, me he cruzado con ellos. Acá en la puerta del Congreso lo veíamos. Sacaron el tema de las retenciones, quedó fuera la discusión del agronegocio, desaparecieron, si ustedes ven a un gobernador me avisan, yo no vi a ninguno más. Dejaron de llorar, calculadora en mano, están viendo cuándo se llevan del impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras de este país. Por el otro lado, también desapareció la parte de la reforma laboral que irritaba a la cúpula de la CGT. No está más. Yo no sé si esa es la explicación para que en el día de hoy no hayan organizado ni una suelta de globos acá en las puertas del Congreso. Lo que me preocupa no es lo que sacaron, sino fundamentalmente lo que queda en esta reforma laboral. ¿Algo nos tienen que decir? ¿O van a seguir guardando silencio? ¿O van a hacer como que acá no ha pasado nada? ¿Que se va a cambiar toda la legislación laboral del país tal cual la conocemos y no ha pasado nada? No sé, hay cosas que nos tienen que explicar. Estamos viviendo un ataque que categóricamente, lo digo, no se veía desde Martínez de Hoz. Desde aquel momento en que la dictadura se hizo cargo del gobierno cívico-militar y le dieron a Martínez de Hoz las distintas áreas del Estado y se preocuparon especialmente por reformar la ley de contrato de trabajo. Estamos ante un ataque terrible al empleo público. Los trabajadores estatales quedan totalmente desprotegidos, sujetos a la arbitrariedad de sus jefes, incluso, Presidenta, aunque estés embarazada. Ni las licencias por embarazo van a respetar. Lo menciono especialmente. Privatizaciones y desguace de organismos. Yo trabajé en un banco que se privatizó en los 90. No me van a contar lo que significa pasar un proceso de privatizaciones y mi compañero Cristian Castillo lo explicó muy bien en el día de hoy. La desocupación que va a crecer, por poner un solo ejemplo, todas las modificaciones que hacen el sistema de contratación de la obra pública. Ya el día de hoy la UOCRA está denunciando miles de despidos. Y prácticamente, de hecho, eliminan el sistema jubilatorio tal cual lo tenemos hoy. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar con el sistema que tenemos. Tenemos 7 de cada 10 hombres tampoco. Y hoy un diputado de la coalición cívica hablaba de los banquinazos. Voy a hablar desde una fuerza que no da banquinazos en esto. Cuando Macri, con la colaboración de Sergio Massa, votaron la PUAM, es decir, discriminar por ley, aquellos y aquellas que no tienen todos los aportes, nos opusimos fervientemente. Me opuse fervientemente, era diputada y lo denuncié. Entonces, acá banquinazos a otro lado. Nosotros y nosotras mantenemos nuestro compromiso con los jubilados y jubiladas de este país. Porque me parece que algunos se han convertido en gatitos mimosos con los de arriba, pero en leones feroces con los de abajo. Ojo, el gatito mimoso es cuando miran para arriba, cuando miran al pueblo trabajador, todos leones feroces. Para los trabajadores y trabajadoras, ¿qué significa esta reforma? Precarización aún más del trabajo rural. Incorporan el periodo de prueba en un trabajo que tiene en su gran mayoría temporalidad. Entonces, como es temporario, te dan periodo de prueba de 6, 8 meses, hasta de un año, nadie más va a tener un contrato efectivo, porque permite una retación permanente del trabajo rural. Bajan las indemnizaciones para las trabajadoras domésticas. ¿En serio tanto odio le tienen a las mujeres, no tienen a las mujeres, que se tienen que meter con las indemnizaciones más bajas del país? Quieren extender el régimen que primero Enganía y después Videla, con quien fuera su abogado en los juicios de lesa humanidad, Rodríguez Varela, en ese momento ministro, y Martínez de Hoz impusieron para la UOCRA, el fondo de cese laboral. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador se paga su propia indemnización. A mí no me asombra que aparezca esto, que aparezcan estas normas con sello de Videla y Martínez de Hoz, como decía, porque las grandes patronales, el fondo monetario, aquellos que se beneficiaron con el golpe de Estado, que metieron a nuestro país en ese ciclo infame de la deuda externa, que se llenaron los bolsillos, que denunciaron y armaron las listas negras de trabajadores y trabajadoras, están también detrás de esta reforma. ¿Cambian el cálculo de las indemnizaciones para que te puedan despedir por dos pesos? ¿Esa era la casta? ¿Decir que las indemnizaciones de este país tienen que ser más baratas? Fomentan, al revés de lo que dicen algunos como Esper y otro que les gusta chamullar en la tele, fomentan el trabajo no registrado. ¿Por qué? Te sacan las multas o las reducen de manera notoria. Te permiten terciarizar. Se puede terciarizar. Se puede no pagar multas por ello. Están creando el paraíso de la precarización. Y como si esto fuese poco, se pueden armar empresas de hasta 5 empleados donde directamente no serán considerados trabajadores. Sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencia por maternidad. De eso están hablando en esta reforma que la quieren llamar modernización. Mire usted, Presidenta, si la modernización para las mujeres era esto. Le agrego algo más. Si te despiden por discriminación, por ejemplo, por motivos de género, no podés pedirle restalación en tu puesto de trabajo. Se consolida la discriminación porque solo te dan una indemnización agravada. Es decir, hay que cambiar la dignidad por pesos. Yo fui abogada en el caso testigo que hay en este país, Balaguer contra PepsiCo, en el caso de una trabajadora discriminada por ser una activista sindical. Pero esto lo extiende absolutamente a todos los rubros y a cualquier discriminación. Además, si tenés un trabajo que pasa un poquito la línea de la pobreza, también aclaro acá, más de 1.200.000 pesos pasarán a pagar ganancias porque se eliminan un montón de exenciones que había, ya pagás ganancias. Con un poquito más de la línea de la pobreza. Monotributistas, un ataque total. Y atacan más a las categorías más bajas. En esta lógica que tienen en la ley, atacan más, suben más los montos de la categoría más baja. Monotributistas sociales. Muchos de los movimientos sociales desocupados de este país que se han organizado para subsistir a la pobreza a la que lo han llevado todos los que gobernaron estos años, muchos de ellos son monotributistas sociales, la mayoría mujeres. Bueno, ahora se les hace inalcanzable con la eliminación de esta categoría y las empujan nuevamente a la más absoluta informalidad. Todo esto que está acompañado con algo que se está discutiendo en la Comisión de Legislación Penal, donde Patricia Bullrich y sus secuaces nos prometen una ley antimafia. Que de antimafia no tiene nada porque lo único que va a servir es para perseguir a los que luchen y se opongan a todo lo que acabo de describir. Es la única utilidad que va a tener. Pero ¿por qué lo menciono acá? Porque mientras se llenan la boca hablando de preocupación por la situación de Rosario, de antimafia, acá están creando un paraíso, como dice la canción, todo está más fácil si tenés tu propio cielo, todo está más fácil si tenés tu propio cielo, lo van a tener. Blanqueadores, traficante de armas, trata de personas, todo, narcos, van a poder blanquear, meterse en el rig y tienen una serie, un menú de opciones que van a convertir a nuestro país verdaderamente en un escándalo narco que, por otro lado, dicen que van a combatir. Si quieren combatir el narco, si quieren combatir el crimen organizado, empiecen por no votar el rigui y empiecen por sacar ese blanqueo escandaloso que, como dijo el Presidente, no me importa de dónde vengan los fondos. La verdad es que es llamativo. Y me quiero detener para terminar en una reflexión. En la campaña electoral, incluso algunos candidatos que se decían representar a los sectores populares, iban a los medios de comunicación a hablar de los derechos de los trabajadores, decían que arruinaban a las pymes, que la industria del juicio era feroz en nuestro país. Y yo creo que es grave y por eso llamo a la reflexión, porque creo que contribuyó a crear un sentido común donde la culpa no es de los que gobernaron, no es de los que llevaron al país a una catástrofe económica, una decadencia permanente, sino parece que la culpa es de los trabajadores y trabajadoras que tienen muchos derechos. Bueno, ese sentido común es el que ahora utiliza esta ultraderecha en el gobierno y sus cómplices para tratar de imponer esta contrarreforma laboral. Por eso llamo a esa reflexión. Porque en el 74, cuando sale la ley Centeno, se aprueba la ley Centeno, la legislación era mucho más dura. Y por qué no había una quiebra masiva de pymes, por ejemplo, si esto es verdad. Entonces creo que tenemos que reflexionar aquellas que piden modernización. Esta es la única modernización posible con un gobierno como el de mi ley. ¿De qué otra modernización vamos a estar discutiendo con esta composición del Congreso? Bueno, creo que son cosas que hay que dejarlas para la reflexión. Pero esta lucha recién comienza. Yo creo que acá nada está terminado. Todavía queda que pase por el Senado. Seguramente nos encontrarán en la calle acompañando esas movilizaciones. Porque el camino lo están mostrando los aceiteros, la Federación de Trabajadores Marítimos que hoy han llamado al paro. Las y los que se han movilizado en la puerta del Congreso, jubilados, estudiantes, asambleas barriales, organizaciones de la izquierda que están hoy aquí fuera y que vamos a seguir estando en la calle porque nosotras decimos con todo nuestro compromiso, ni una menos vamos a defender los derechos de las mujeres con todas nuestras fuerzas. Ni una menos no vamos a permitir discriminaciones y que te echen del laburo por una discriminación por motivos de género. Ni un paso atrás hemos aprendido a defender nuestros derechos en muchos años de lucha, no vamos a retroceder. Y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Plan de lucha, paro general, para preparar la huelga general, para derrotar este plan de Milei, Caputo, Sturzenegger y toda esa banda que, como dije hoy, se confunden. La marcha universitaria cambió algo, está cambiando algo en el país, se le está viendo los hilos a estos títeres del Fondo Monetario y nos van a encontrar en la calle. A todos aquellos que quieran pelear, sepan que este bloque del Frente de Izquierda va a estar ahí junto a ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Bregman.